Pues hoy comprobamos con la tercera fase cómo se está desarrollando, insisto, el trabajo y que ya está muy próxima la posibilidad de incorporar también a Cartagena a Puerto de Culturas y por tanto a las visitas que puedan realizar todos los turistas cartageneros, visitantes que tenemos en la ciudad, que puedan disfrutar también del anfiteatro. Recuperar y hacer compatible en un mismo proyecto tal y como se decidió el anfiteatro con la fachada y con parte del anillo de la Plaza de Toros. Y por otro lado también la complejidad que tiene el proyecto y lo que hemos definido es que se pueda utilizar también una zona de este espacio, de este conjunto complejo también cultural para una infraestructura que podría tener un doble uso. Por un lado aquí se podría trasladar el archivo histórico, el archivo municipal, el archivo municipal que saben que tenemos que trasladar a un lugar definitivo y que estamos trabajando en esta posibilidad y también el anunciado Museo de la Ciudad que es el encargo que le hemos encomendado inicialmente a nuestros cronistas. Ahora mismo estamos ejecutando la tercera fase con el Unimedio Cultural, que tenemos un millón de euros, tenemos dos millones de euros y ahora tenemos un millón de euros hasta 2025. Tenemos otra fase, la última del proyecto que queremos presentar al 2% cultural y esa es la línea de financiación y la propuesta que vamos a seguir desarrollando. Aunque no solemos decir fechas porque ya sabéis que requiere una complejidad, sí que es cierto que el equipo está trabajando en la posibilidad de que en primavera ya esté terminada esta tercera fase y por tanto ya se pueda incorporar a la red de yacimientos, museos, centros de interpretación que son visitables en Cartagena-Puerto de Culturas y hacerlo compatible con el resto de las excavaciones y actuaciones que se desarrollen en la zona. Es importante también porque sin duda será un atractivo más que puede ser el próximo verano, puede estar al alcance de todos el próximo verano. Este es otro proyecto fundamental y estratégico para Cartagena. El anfiteatro, la geometría del anfiteatro y la geometría de la plaza son independientes, es decir, cuando se excave el anfiteatro veremos su geometría inscrita en la geometría de la plaza de Toros. Eso es una singularidad absolutamente extraordinaria desde el punto de vista patrimonial. Y por otra parte los anillos de la plaza también están siendo preparados, como veis en las fases anteriores, en la cuarta fase llegaremos prácticamente hasta el final de la portada y sujetaremos la portada, que como veis está en muy mal estado, pero nos da pie a tener tres anillos, más o menos de 550 metros, en los cuales se pueden producir los usos culturales o institucionales que el ayuntamiento determine en el momento que lo estima por todo. Se está pudiendo excavar prácticamente una cuarta parte del edificio, que como ha dicho Andrés, funciona muy bien en el geométrico, y con una cuarta parte prácticamente ya podemos empezar a restituir como era la totalidad del edificio, al menos en la parte de la arena, en la parte del púlpito, la gran barrera que delimitaba la arena donde evolucionaban los radiadores y el primer cuerpo de gradas. De aquí a primavera, como se ha dicho, todos los visitantes y todos los cartageneros van a poder disfrutar de otro de los grandes monumentos de la Cartagena romana, el anfiteatro, con un recorrido circular que nos va a llevar desde el pabellón de autopsias, pasando por el eje menor a la arena y saliendo ya por una de las puertas principales del anfiteatro, lo cual va a ser otro gran hito patrimonial para esta ciudad.